La mujer de mi querer Yo no se lo doy a nadie Si pudieran comprenderme Aquellos que me aconsejan Que el amor de esa mujer No se encuentra donde quiera La mujer de mi querer Sabe lo que nadie sabe Y el amor que yo le doy Yo no se lo doy a nadie Cada vez que me la encuentro Me dan ganas de apretarla Eso es bueno que me pase Por estúpido y dejarla La mujer de mi querer Sabe lo que nadie sabe Y el amor que yo le doy Yo no se lo doy a nadie Amores yo se que un día Vendrán a mi por fortuna Pero como esa mujer Yo no encontraré ninguna Porque sin ella no puedo Porque sin ella no puedo Y sin su amor yo me muero Ella es mi único consuelo Porque sin ella no puedo Porque sin su amor yo me muero Y sin su amor yo me muero Sin ella me desespero Porque sin ella no puedo Pena Lo que traigo es pena Y sin su amor yo me muero Es que sin su amor yo no puedo vivir Porque sin ella no puedo Que me la haga ropa Que me dé cariño Que me dé comida Que me cuide a los niños Por eso sin ella no puedo vivir Porque sin ella no puedo Ay, sin tu cariño no puedo vivir Yo me vuelvo loco Se me rompe el conto Ay, sin tu cariño no puedo vivir No me dejes nunca Mujercita, ay, sin tu cariño No puedo vivir No puedo vivir Yo no puedo vivir Ay, sin tu cariño No puedo vivir Ay, iluminada No me dejes nunca Mamá Sin tu cariño No puedo vivir Si tú me abandonas Soy un hombre muerto Ay, sin tu cariño No puedo vivir Bueno, mija, iluminada De verduras Que si me abandonas Ya si verduras Que soy un hombre muerto Mamá, moribundo Porque sin ella no puedo Porque sin ella no puedo vivir Y sin su amor yo me muero Sin su amor yo me desespero Porque sin ella no puedo Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Y sin su amor yo me muero Yo me vuelvo loco Se me rompe el coco Con decir que ella no puedo Ella me consuela Y me pone a gozar Y sin su amor yo me muero Gracias por ver que la vida La reacting La que salta Yo no puedo vivir 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 Solo yo espero Yo no puedo vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.